Luego de manifestarse por segunda ocasión en la sede del Ayuntamiento de Cuernavaca, trabajadores despedidos consiguieron que se reinstalara las dos mujeres embarazadas que fueron afectadas por el recorte de personal, además de procesar las jubilaciones de 20 sindicalizados que tienen derecho a esta prestación laboral y atender hasta el próximo martes la situación del resto de los compañeros dados de baja. De acuerdo con el abogado de los trabajadores adheridos al Sindicato Democrático del Ayuntamiento de Cuernavaca, Roberto Castrejón, el encuentro sostenido con el secretario general del Ayuntamiento, Erick Santiago Romero Benítez, fue ampliamente productivo, ya que se tuvo un avance considerable en las negociaciones para reinstalar a los 47 sindicalizados despedidos. Sin embargo, se dijo que será hasta el próximo martes cuando se define la situación del resto de los empleados que fueron afectados, en el entendido que si la decisión final es su despido, se exigirá que se les liquide lo antes posible y conforme a la ley. Al cierre de la jornada, Mónica González.